Mayo 27. Consuelo en el juicio. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz. Veré su justicia. Miqueas 7.9. Lectura adicional recomendada Salmos 103.1-12. Después de confesar su pecado contra Dios, la iglesia dirige la mirada hacia otro punto. Afirma que ha sufrido la opresión injusta de sus enemigos, que la agraviaron por pura crueldad. A caricia, pues, la esperanza de que Dios la defienda en su inocencia y castigue a los malvados. Sin embargo, en un acto de humildad también reconoce que ha pecado contra Dios. Cuando quiera que nuestros enemigos nos dañen, aferrémonos a la verdad de que Dios será nuestro defensor, puesto que él es el garante de la justicia y la igualdad. No nos abandonará a la violencia de los malvados, sino que al final escuchará nuestros ruegos, hará suya nuestra causa y será nuestro abogado. ¿Por qué? Pues, se pide a los fieles que sientan consuelo en su aflicción, porque Dios promete ser su padre. Los pone bajo su protección y declara que jamás les faltará su ayuda. Pero, ¿pueden tener la confianza de esto? ¿Es acaso porque son dignos de ello? ¿Merecen algo semejante? En modo alguno, puesto que se reconocen culpables al postrarse humildemente ante Dios y se condenan a sí mismos ante su tribunal, anticipando así su juicio. Vemos ahora cómo el profeta conecta estas dos cosas, el consuelo y el juicio, que, de otro modo, podrían parecer contradictorias. Meditación El deseo de Dios de proteger y guardar a quienes han pecado gravemente contra Él demuestra claramente la maravilla de la gracia. Aunque somos pecadores, podemos implorar a Dios para que aplique su justicia, la mismísima justicia contra la que hemos pecado, a nuestros enemigos por amor a Cristo. Mayo 27 No des cabida al miedo hoy. El Señor Todopoderoso es tu Salvador y está contigo a donde sea que vayas. El apóstol Pablo se encuentra en Atenas, esperando a unos compañeros de viaje y, al ver y escuchar lo que sucedía alrededor, no resistió a involucrar a Dios en la conversación. Escucha sus palabras. Ciudadanos Atenienses Observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y a fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción. A un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentre. En verdad, él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Hechos 17, 22 al 28 Hay dos cosas que calman nuestros temores. La primera es la increíble verdad que Pablo les dice a los atenienses. Pablo anuncia que Dios controla todo lo que existe, aún nuestra vida, y ha decidido estar cercano a nosotros para que en cualquier momento podamos buscarlo. Dios siempre está cerca y accesible. Pero necesitamos decir algo más. Sí, es verdad que es soberano. Dios está cercano en su poder y autoridad. Pero también debemos decir que, como salvador que es, también está cercano en su gracia y bondad. Como soberano, él gobierna sobre todo lugar, circunstancias y relación que me atemorizan. Pero, como salvador, me rescata, transforma y me da el poder de su gracia. Debido a que Dios es mi soberano, mi vida nunca está fuera de control y, debido a que es mi salvador, me bendice con todo lo que necesito al enfrentar las cosas que están fuera de mi control. Es un salvador soberano, lo que significa que no tengo que temer, ya que me provee de todo lo necesario para ir a los lugares a donde me lleva su mano. Él gobierna y, además, me da su gracia para hacer con valentía todo lo que necesito para vivir dentro de su autoridad. ¿Por qué? Pues he de temer, para profundizar y ser alentado, Isaías 41, 1 al 20.